Sí, me parece que tuvimos un gran arranque, se nos abrió el aro también desde la línea de tres puntos, entonces ahí ganamos confianza tanto adelante como atrás y bueno, después ciertas desatenciones y también con un equipo que cuando nosotros presentamos desatenciones nos castigó, nos castigó mucho del tiro de tres puntos sobre todo, y después en el segundo tiempo fue un partido parejo en donde yo siento que nosotros tuvimos el control todo el tiempo, ocho o diez puntos por acercar en un momento, pero me parece que manejamos los ritmos de partido y manejamos la distancia, no lo pudimos volver a quebrar al partido, pero sí mantuvimos una buena distancia y sacamos un partido con bastante autoridad, me parece. En tu labor personal habías hecho dos puntos en el primer tiempo, en el segundo metiste a 22, pero de afuera dio la sensación de que vos entendías por dónde pasaba el juego, ¿no? Porque te empezaste a mandar, empezaste a profundizar y creo que a partir de ahí se generó un cambio también en el equipo. Sí, sí, como vos decís, un poco el primer tiempo estuve como estudiando un poco el juego y también analizándome a mí y también cómo estaba, digamos, no me sentí muy cómodo desde la línea de tres puntos, entonces busqué darle soluciones al equipo más cerca del aro y después también defensivamente, con el edema que nos había estado complicando, así que nada, un poco lo que me ha dado la experiencia, y bueno, obviamente un partido que ha salido bien y el equipo ha confiado en poner la pelota ahí cerca del aro conmigo y bueno, siempre muy contento de aportar desde cualquier ámbito. Se fue Alonso, se fue Roques, llegó Carlos, ahora Wer, hay que armar de vuelta el rompecabezas otra vez. Sí, porque Chris tiene características distintas, Roques, si bien juega en la misma posición, es otro jugador, entonces el primero tiene que entender cómo jugamos nosotros y después nosotros también detectar dónde se siente cómodo él para que esa reciprocidad en el juego se vea plasmada en beneficio del equipo. Lo mismo con Carlos, me parece que nada, si bien los cambios dentro de un plantel nunca son muy deseados, digamos, porque se va alguien, viene alguien más y todo eso genera también algo desde lo humano, desde lo emotivo que es raro, más allá de que estemos acostumbrados, pero bueno, era una fecha límite y me parece que hoy estamos los que estamos, los que queremos estar y los que queremos tomar este desafío y le vamos a dar para adelante, me parece que tenemos buen material, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir afinando y bueno, y seguir siendo más consistente en más tiempo. La última, ¿están con una mira también ahí en Suardi para lo que pasa? Digo, por ahí, por la cima. La realidad es que Atenas te demanda ganar siempre, no contra el segundo, ni contra el clásico, ni contra, digamos, cada partido que nosotros entramos tenemos la presión, entre comillas, la presión, ¿no?, como en el buen sentido de ganar, sea contra quien sea, digamos, Suardi está pasando un gran momento y es un gran rival, pero bueno, nosotros ahora el próximo tenemos que viajar a Salta, es un equipo que también ha levantado mucho esta segunda parte, en una localidad fuerte, en una cancha difícil, y después seguimos viajando para Mendoza, para San Luis, así que, nada, partido a partido, ponemos la cabeza fría, festejamos muy poquito y seguimos para adelante. Bueno, gracias por regalarnos un partidazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.